¡Vamos Colombia! ¡Vamos Colombia! Que tú algún día serías, serías mi perdición Y que tendría que llevarte en mi camino Como a cuestas llevo su cruz el Redentor Por eso es que tus besos yo los llevo marcado Con la tinta indeleble de una maldición Ellos me están quemando, quemando poco a poco Las fibras más sensibles que tiene el corazón Y me siento culpable de haber sido un cobarde Al no poder librarme, librarme de tu amor Pero eso es imposible Porque ya estaba escrito Que algún día tú serías Mi eterna perdición Y me siento culpable de haber sido un cobarde Al no poder librarme, librarme de tu amor Pero eso es imposible Porque ya estaba escrito Que algún día tú serías Mi eterna perdición Y me siento culpable de haber sido un cobarde Y me siento culpable de haber sido un cobarde